recientemente el wall street journal en los estados unidos público que el departamento de energía había concluido a través de su departamento científico o sus científicos que el virus de la pandemia de cobi 19 había escapado de un laboratorio en china y sacaban esa conclusión digamos con un bajo nivel de confianza pero al final era su conclusión y eso trajo una avalancha en todo el mundo de gente que se sintió reivindicada que dijo allá ven ahora están aceptando eso en los estados unidos y siempre lo dijimos que había sido así no es nuevo el fbi ya en 2021 había concluido algo semejante a través de su departamento científico pero me gustaría que viéramos las evidencias actuales hay evidencias de que eso pudo haber sido así claro o sea todo es que en medicina en biología todo puede ser también se ha dicho que esto fue un virus que produjo o produjeron las compañías farmacéuticas para poder vender vacunas por ejemplo a través de experimentos que se llaman de ganancia de función y me voy a referir a eso cuáles son las evidencias de que eso pudiera haber sido así porque al final todo puede ser y sin embargo a qué nos debemos atener con los datos que tenemos en la actualidad salió la pandemia de un laboratorio a través de alguno de los mecanismos posibles uno es que estuvieran haciendo experimentos de ganancia de función a qué se refiere eso en los laboratorios de investigación puede haber experimentos de ese tipo o sea un virus ya sea a través de ingeniería genética meterle mutaciones que conocemos que lo van a capacitar para transmitirse mejor o para ser más patogénico se puede hacer por ingeniería genética o se pudiera alimentar digamos su evolución muy rápidamente cómo se hace eso bueno pues un virus por ejemplo de algún animal se pone a cultivar en células humanas por ejemplo en células del epitelio respiratorio y se le dan varias pasadas hasta que vemos que se van seleccionando los virus que se transmiten mejor son lo que se llama experimentos de ganancia de función y pudieran ser usados para fines de bioterrorismo qué evidencia hay de eso hay que decir que la evidencia a través de eso es muy poca recuerden que cuando hay variantes y seguramente ya para estas fechas estamos familiarizados con los esquemas de que una variante viene así y evoluciona esta sigue por aquí pero hay una nueva variante aquí y hay una nueva variante aquí en el tiempo y estas variantes van dando nacimiento a otras no es que brinque de aquí para acá digamos que el virus de repente haya aparecido de la nada porque hay estudios genéticos que nos dicen la evolución y no hay ningún estudio genético que parezca mostrar que este virus nació de algo así de que a través de pasos biológicos o de ingeniería genética hubiera brincado por ejemplo de aquí para acá los análisis genéticos en eso muestran que la evolución del virus ha sido paulatina y no hay evidencia de una manipulación de ese tipo ahora que hay otras posibilidades por ejemplo de que a través de estudios que se estuvieran haciendo en los laboratorios y la sospecha ha sido siempre de que en gujan precisamente el mercado de especies vivas estaba relativamente cercano a menos de 10 kilómetros de el instituto de virología de gujan donde estaban haciendo estudios con coronavirus y han dicho es que eso es demasiada coincidencia entonces nació del laboratorio y lo sembraron en un mercado por ejemplo pero cuáles serían las evidencias de eso de que hubiera escapado primero si hay antecedentes de que algunos patógenos se han escapado de los laboratorios por ejemplo en rusia que tenía laboratorios donde estaban experimentando con ántrax se les escaparon esporas y pudieron infectar a personas a kilómetros de distancia esporas de ántrax por ejemplo sin embargo los virus no se comportan de esa manera si puede ser que por ejemplo en un laboratorio estuvieran trabajando un virus y que ese virus hubiera infectado a una persona allí en el laboratorio y esa persona hubiera salido a infectar a otras personas pero para eso tenemos los análisis de la epidemiología de los primeros casos se van haciendo análisis digamos de la geografía de las infecciones originales o iniciales y lo que es claro lo que es evidente es que la geografía de los casos iniciales está en el mercado de especies vivas de gujan ahí fue al menos el punto en donde se empezó a amplificar muy grandemente esto ahora eso venía de la zoología o de otra vez un experimento de laboratorio la mayor evidencia es que venía de la zoología y aquí es muy importante entender que todo es posible pero que las evidencias no señalan ni a experimentos de ganancia de función por lo que decíamos ni a experimentos con otro con virus que estuvieran haciendo en laboratorios de alta seguridad y que hubiera escapado a través de una persona porque la siembra no se hubiera dado necesariamente en un mercado como el de como el de gujan todo es posible pero eso es poco probable en el mercado de gujan el problema está en que se comercia como en otros lugares en algunos países con una gran cantidad de especies salvajes por cuestiones culturales te pueden vender animales casi de cualquier tipo y esas esa venta de animales vivos incrementa las posibilidades de que un patógeno un virus que esté en alguna de esas especies que pudo haber adquirido haber sido adquirida en un murciélago haya brincado a una de esas especies y de ahí al vendedor o al consumidor y es lo que parece hasta esta fecha que eso sí es un escape pero no de un laboratorio sino de la zoología en este caso no ayudó que en los primeros indicios de la pandemia china no fue lo suficientemente transparente y cuando por ejemplo en los estados unidos se les pidió que abrieran sus laboratorios para investigar dieron información muy limitada también tenía sus argumentos porque ellos decían bueno es que ellos ya están convencidos de que esto salió de un escape de un laboratorio en china y van a venir a investigar a concluir que salió del laboratorio tenía sus propios argumentos de en china pero eso no ha ayudado a aclarar las circunstancias aquí y ahora qué es lo que sabemos que es muy probable por análisis de este tipo y de la geografía inicial de las infecciones que esto nació o al menos se amplificó grandemente en el mercado de especies vivas de Wuhan y entonces es posible que esto haya sido por experimentos de ganancia de función a través por ejemplo de una industria farmacéutica para vender vacunas parece poco probable muy poco todo es posible pero eso es muy poco probable o que haya escapado de un laboratorio a través de una persona que luego fue a infectar a sus familiares y sus familias a sus amigos y de ahí a otros amigos y si ahí se ahí se empezó a diseminar también parece muy poco probable porque el análisis de la geografía inicial es el mercado de Wuhan donde se comercia con cientos de especies de distintos orígenes de especies silvestres salvajes y eso es muy peligroso entonces no vayamos a perder la atención de lo verdaderamente importante porque esta pandemia nos ha costado muy caro la pandemia de COVID-19 y debemos tratar de que la siguiente pandemia que va a ocurrir al menos no ocurra muy pronto y no perdamos la atención de que esa costumbre de vender en lo que se llaman en mercados húmedos o mercados de especies vivas son muy peligrosos y eso es lo que debiéramos atender con la información que tenemos en este momento además la gente piensa que la pandemia de COVID-19 es lo peor que nos pudo haber pasado y hay que decir también que con todo lo lamentable que han sido las muertes falleció menos del 1 por ciento de la población hasta donde sabemos perfectamente puede haber otra pandemia que mate al 4 al 5 al 10 por ciento de la población con un virus que fuera sustancialmente más virulento como por ejemplo un virus de influenza aviar y no perdamos entonces nuestro foco de atención en que tenemos que estar mejor preparados tenemos que estar preparados para una pandemia que pudiera venir en el futuro como evitando cosas como estas mercados de ese tipo pero además tener mejores elementos de diagnóstico tener acopio de medicamentos antivirales producción de vacunas en los países o en las regiones como ya se está haciendo en méxico tener más y mejores camas de terapia intensiva un mejor sistema primero de atención no perdamos la atención independientemente de aceptar que todo es posible y que valoremos las cosas de acuerdo con sus probabilidades muchas gracias